Beethoven Laguna en línea sonata número 2 que es la opus 2 número 2 de Beethoven y vamos a contar el tercer movimiento iniciamos los ejemplos no se repiten y te aviso cuando voy a quitar la pantalla o cuando debes estudiar al final de cada sección esto lo vamos a estudiar 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 a nivel rítmico juegan dos tipos de orden este 3 1 2 3 1 2 y este mira 3 1 2 3 1 2 el 2 3 1 porque esto es 2 3 1 no perdón 3 1 3 1 3 1 y luego inmediatamente después 2 3 1 2 y luego 2 3 1 perdón 3 1 2 3 1 3 1 2 3 1 y otra vez 2 3 1 2 entonces tenemos 3 1 2 3 1 2 3 1 coma 2 3 1 2 último ejemplo para que entiendas la proporción rítmica 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 1, 2 3, 1, 2 3 1, 2 3, 1, 2 3, 1, 2 3, 1, 2 3, y luego aquí 2, 3 1, 2 y cambio de sección 3, 2 perdón 2, 3, 1 cadencia bien aquí puedes tú dividir el video regresar y estudiar primero esta primera parte y después la otra vamos a pasar a lo siguiente, te dejo aquí la pantalla para que estudies pon pausa y continúas cámara lenta viene la segunda parte 1, 2, 3 1, 2 3 1, 2 3 1, 2 3 1, 2 3 1, 2 3 1, 2 3 1, 2 3 1, 2 3 1, 2 3 1, 2 3 y se acabó practica regresamos a A el principio el principio 1, 2 3 1, 2 3 1, 2 3 1, 2 3 1, 2 3 1, 2 3 1, 2 3 1, 2 3 1, 2 3 1, 2 3 3 1, 2 practica A partir de aquí, sección, el trío Vamos a practicar la primera parte Tres, un, dos, tres, pausa Un, dos, tres, pausa Un, dos, tres, un, dos, tres Un, dos, tres, un, dos, tres Un, dos, tres, un, dos Practica Ahora sin pausas, pero sí con un ritmo flexible Tres, un, dos, tres, un, dos, tres Un, dos, tres, un, dos, tres Un, dos, tres, un, dos, tres Un, dos, tres, un, dos Practica Y ahora hacemos con pausas la siguiente parte La B del trío Un, dos, tres 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 Regresamos a A con octavas Un, dos, tres 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 Ahora sin parar, pero con ritmo flexible Practica primero la parte anterior Continuamos Un, dos, tres 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 Un, dos Con esto Bueno, practica primero Con esto terminas el tercer movimiento Ya que se repite otra vez La primera parte Y terminas antes del trío Espero te haya sido de mucha utilidad